La Calabria al encuentro de sus descendientes. Les proponemos esta serie de entrevistas y espero que les guste. Tenemos como invitado a Pier Luigi Vigioni, director de la Sociedad de Ángeles Gieri de La Habana, quien nos va a estar comentando acerca de las actividades que realiza la asociación. La Habana de Ángeles Gieri es un ente moral italiano, quien nos va a estar un estupido para enseñar el italiano a los italianos. A la segunda mitad de los 800 se unifica la Italia, la Italia del norte con la Italia del sur, al norte se hablaba un italiano que no era un italiano puro, al sur se hablaba un italiano que no era un italiano puro. Y los grandes, los grandes mentes del país, los escritores, los poetas, los políticos sentieron la necesidad de crear este ente moral para que todos los italianos hablaban del italiano. Y fue una lucha bastante complicada, porque si doveva pasare de un dialecto a una lengua común. Y este espíritu de unificarse y de portarse avanti ha portado también a la creación de comitados de la Habana de Ángeles Gieri al di fuori del país. Y hoy la Habana de Ángeles Gieri conta con circa 300 comitados spartos en todo el mundo, de Japón a América del Sur, a países árabes, a América del Sur, a países árabes, a América del Sur, etc. Lo scopo è quello di diffondere, la missione è quello di diffondere la lingua e la cultura italiana. Come logramo questo? Lo logramo con un curso di scuola primaria, secondaria e università. Así que los cursos de la primaria son cursos básicos donde se transmette todo el enseñamiento relativo al lessico y a la grammatica. En el curso intermedio ya estamos hablando de un lessico un poquito más complicado y tocando temas de idiomas más avanzados. El curso avanzado se presuppone que uno estudiante llegue a ser madrelingua italiana. Así que tener curso básico e integrazione al curso hay actividad cultural. ¿Qué significa actividad cultural? Significa que en las actividades se presentan libros que los estudiantes después tengan la oportunidad de leer y aprofundir lo que hay con los profesores. Conferencia de arte, historia de arte. Aquí en La Habana hay muchas obras de scultura italiana que han hecho la Habana muy malignas, grandes esculturas. La estatua de la India cerca de la Hotel Saratoga, por decir la primera cosa. Proyección de película, tematica relativa a evento storico italiano. Proyección de documentales sobre cidades italianas, sobre la Calabria, por ejemplo, sobre la Toscana, sobre cómo se vive en Italia la presentación de la vida en las cidades. La cocina, la cocina es un arte también, es una cultura. Y se intenta de dar como mensaje que comer a la italiana se puede también en Cuba utilizando los ingredientes que me da Cuba como país. En los meses canto, se hizo un concerto, uno bellísimo, que me viene. L'ultimo bellísimo, es un concerto donde se lograron mezclar música classica con la música cubana, tocándola con tambores. Es una cosa veramente fantastica. Además, hay un curso por niños. Los niños son una cosa más linda que hay, son espocas. Improvvisamente recortan y graban todo el mensaje que le da el profesor. El curso para jóvenes. Para que todo el mundo logra comunicar entre la comunidad italiana, que es una comunidad bastante grande con la comunidad cubana. Tanto que tenemos pensado de actuar ahora por la primera vez el curso de español por los italianos. ¿Cuál es la matrícula de estudiantes que ustedes tienen? ¿En qué periodos de tiempo pueden matricular? Nosotros tenemos dos periodos de matrícula. Uno a enero y uno a junio. Con cursos que después empiezan a septiembre. Después de enero a mayo, después de junio, la nueva matrícula. Con los cursos que van de septiembre a diciembre. Pero los cursos duran cuatro meses con dos clases y dos horas, debe ser la semana. Soy orgulloso, honestamente, del trabajo que hicimos. Porque primero el nombre de la Danta Rivieri como institución es un nombre reconocido como una institución seria. Aquí no se regala nada. Todo el mundo tiene que diciárselo su papelito. Y aquí vengono a estudiar funcionarios de bancos. Particulares, obviamente. Camareros. Muchachos que trabajan en los hoteles. A la carpeta para interactuar con los turistas. Pero también vengen funcionarios oficiales de la aduana de inmigración. Porque toda persona que Cuba es un país que el turismo es una cosa importante. Así que necesito que el cubano se acerque al turista. Y acercando, hablando su idioma, de hacer seguida la vida. Es complicado vivir en un país y no poder comunicarlo. Así que, donde hay la posibilidad de que se acerque un turista, ahí Cuba tiene una persona que habla de italiano. Y donde la aprendió? En nuestra institución. ¿Qué edad deben tener esas personas para poder acceder al turismo? Lo curso es abierto. Antes estamos diciendo niños o jóvenes. Después de los jóvenes se habla de 18 años para arriba. No tenemos requisitos particulares. Los niños a partir de qué edad? De la pre-escolar. Lo importante es que empiezan a escribir así. Porque el curso... A los niños hay una profesora que tiene la licenciatura para enseñar el idioma a niños. Ellos tienen toda una tecnología. Los niños hablan de una manera sencilla. Yo no puedo hablar al adulto de la misma manera. Y al adulto... Yo no quiero nada. Quiero que tú sepas leer y escribir. Y la cosa linda me pasó a este año. Viene una señora de cerca de 60 años. Y me preguntó. ¿Yo puedo estudiar? Certo señora que puede estudiar. Y por qué una persona mayor quiere enfrentarse a una tarea tan complicada como el aprendizaje de un idioma? Porque yo tengo un nieto en Italia que no habla español. Y yo no puedo decirle cuánto lo quiero. Y yo no puedo decirle cuánto lo quiero. Y yo tengo mis a leer la pie de pollo. Porque es una motivación tan fuerte. Pero esta señora que se impegnava, que induciaba contra problemas de memoria, problemas de la rigididad y de la memoria. No es elástica. Porque a mi edad no soy rápido. Pero lo logró. Y al final del año me dijo que fui en Italia y al final logró decirle cosas lindas a su nieto. Bueno, cumplí con mi misión. Y por voluntad del Dr. Lear, que es nuestro presidente, todos los cursos son gratis. Aquí no se paga nada. Lo único requisito que se quiere es la voluntad de estudiar en forma seria. Porque si uno viene, se matrícula y después deja, quita la posibilidad a otra persona que quiere estudiar, de estudiar. Muchísimas gracias, Pien. Gracias por aceptar la entrevista. Puedo aceptar la entrevista. Gracias a ustedes para invitarnos. Gracias.